El liderazgo determina el poder de impacto que haces en la sociedad. Ha llegado el momento de subir el nivel. Ha llegado el momento de compartir el éxito con las referencias de mi equipo de trabajo. Entendí, entendí que lo único que te vas a llevar a la tumba serán las experiencias vividas con la gente que más amas que están a tu alrededor. Un mes, octubre, cuatro semanas, cuatro países. Ecuador, México, Chile y España son los países elegidos. Se acerca el mayor movimiento de la persona más joven con más resultados dentro de la industria network marketing. Se aproxima The Legend Tour. El ECU El Eט Rendón El Egento El Ecto El Efecto El Efecto El Efecto La Efecto Gracias.